Soy Ignacio de la Cruz, neuropsicólogo, y tengo el honor de ser facilitador en la Universidad Nacional Evangélica. Estamos hablando del cerebro. El cerebro es el órgano más importante que tiene todo el cuerpo humano. Muchas veces le digo a mis estudiantes que, aunque no lo creamos, vivimos dentro de nuestro cerebro y somos parte de él, no él parte de nosotros. Es que el cerebro es tan buen anfitrión que te hace sentir dueño de casa. Pero realmente te puedes dar cuenta en algunas de las funciones que él es realmente el dueño porque dispone de ti. Una de las cosas más impresionantes que hace el cerebro por nosotros es hacernos dormir. Y es porque dormir es algo que el cerebro necesita para detenernos de todo el trajín del día completo, para repararnos y ponernos listos para funcionar en la siguiente jornada. Es como si te imaginaras que llegaras hasta tu casa tarde en la noche con el vehículo, con los frenos dañados, y de repente simplemente detienes el carro frente a tu casa y te vas a dormir con la expectativa de que al otro día los frenos estén reparados porque el automóvil se auto repara. Bueno, pues aunque no lo creas, esto es algo que el cerebro hace con nosotros todas las noches. Después de haber abarcado un largo periodo de tiempo durante el día en un montón de diferentes actividades, el cerebro determina entonces que nos va a detener y nos va a comenzar a reparar de todo el desgaste del día. A esto es a lo que llamamos sueño. El sueño es el estado de autorregulación y reposo uniforme de los seres vivos. Pero tienes que saber por qué esta función es importante dentro del cerebro. Es porque él va a tratar de, inmediatamente te duerme, enviar una sonda, una forma de comunicación a través de todo el sistema nervioso periférico, o sea, tus nervios. Él va a enviar un mensaje para que le den la retroalimentación de qué necesita ser reparado. De repente tienes alguna luxación en el pie, en algún músculo de la pierna y entonces eso va a provocar que el cerebro durante la noche trate de reparar esa lesión que tienes. Hay ocasiones en que la lesión va a tomar más tiempo y probablemente al otro día te vas a levantar con el mismo dolor. ¿No te has fijado que hay ocasiones en que te vas a dormir y cuando te levantas al otro día, la noche anterior tenías un dolor en la espalda y cuando te levantas al otro día el dolor se ha ido? Es porque durante el sueño el cerebro te repara. Para lograr hacernos dormir, el cerebro se vale de una glándula del sistema endocrino dentro de él, llamada glándula pineal, la cual segrega una sustancia llamada melatonina que se activa durante las horas de la noche en forma muy especial dándonos la sensación de adormecimiento y quedamos dormidos. Es una de las funciones más importantes que tiene el cerebro a su cargo con respecto de nuestro cuerpo porque dentro de ese periodo de tiempo te va a listar para funcionar de manera eficiente al día siguiente. Y es interesante que el cerebro va a hacernos dormir aproximadamente un tercio de nuestras vidas. Eso quiere decir que cuando cumplas 60 años habrás estado despierto. 40 años si juntáramos todo el tiempo en días de lo que has estado en vigilia, así se le llama esa fase, y habrás estado 20 años durmiendo. Yo sé que hay muchas personas que ahora mismo me ven que dicen 20 años durmiendo es un gran tiempo para haber aprovechado. Sí, pero nunca vas a poder vivir los 60 años si no te detienes e inviertes 20 de esos 60 para dormir, porque el cerebro necesita repararte. Así que una buena manera de mantener saludable este extraordinario órgano que tenemos es dedicarnos a detenernos para descansar y dormir. Sí, te doy un consejo. Trata de dormir 8 horas. Yo sé que el afán de la vida de este tiempo hace difícil eso, pero tienes que tratar de dormir 6 horas de buen sueño por lo menos. Y así puedes estar listo para trabajar y hacer las cosas que necesites hacer. Va a ser una forma de autopreservación. Y vale decir, nadie muere por no dormir. O sea, nunca escuchaste a un forense que dijera este individuo murió por no haber dormido. Pero definitivamente si hay una premisa que sabemos todos es que no dormir terminará haciéndote cometer un error que acabará con tu vida. Así que a descansar, a dormir. Llámate de tu cerebro porque él sabe lo que está haciendo contigo. Ha sido un placer.